¡Ayuda! ¡Sky, baja el arnés! ¡Entendido, Ryder! ¡Oh, oh! ¡Sky, rápido! ¡El sol derrite el chocolate! Chase, ve al fondo del acantilado y prepara tu red. ¡Como digas! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Casi lo tenía! ¡Más red! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Como saben, un montón de conejitos andan sueltos en nuestro festival de Pascua. Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Necesito que uses tu catapulta para lanzarles comida y meterlos en estas jaulas. ¡Verde es mi Pascua color! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¡Pow Patrol! ¡Ah! ¡Eso no es un pato! ¡Mira, Julius! ¡Es un conejito! ¡Yo me encargo! ¡Ven aquí, conejito conejito! ¡Sé que quieres estas ricas zanahorias! ¡Detengo! ¡Gracias, Rocky! ¡Mientras los pasteles tíos sigan dentro del torbellino, seguirá girando! ¡Sky! ¡Rubble! ¡Necesito su ayuda! ¡Es hora de unos pasteles! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Sky! ¡Sky! ¡Levanta a Rubble con tu gancho! ¡Ahora vuela sobre el centro del pastel clon y bájalo lentamente! ¡Una vez que entres, saca todos los pasteles con tu pala! ¡Pala! ¡Bam! ¡Anotación! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Pastel de pulpo! ¡Gracias por todo, Paw Patrol! ¡Sky! ¡Usa tu helicóptero para buscar a Mirna, el pájaro Mina en el cielo, ya que es la única que puede volar! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Rider! ¡Encontré a los pájaros perdidos! ¡Están volando! ¿Ah? ¿Los tres, Sky? ¿Por qué las gallinas y las avestruces no pueden volar? ¡Pueden! ¡Si están en un globo aerostático! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigan ese globo! ¡Sky! ¡Usa tu helicóptero para bajar el globo! ¡Resistan, pajaritos! ¡Gracias, Raider y Paw Patrol, por salvar a nuestras mascotas emplumadas! Cuando sus pájaros salgan volando, solo aúchen por ayudas. ¡Sky! Tú volarás en el helicóptero máximo y dirigirás a los demás en esta misión. ¡Sí! ¡Esta cachorra máxima va a volar! ¡De acuerdo! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Rocky! Usa tu pinza para liberar a Danny de su planeador. Rubble, baja en paracaídas hasta los turbos y bajaré el cable. ¡Super paracaídas! ¡Pinza! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Próxima parada, helicóptero máximo. ¡Esto es tan extremo! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Mi balsa se está moviendo! ¡Sky! ¡La balsa de la alcaldesa se desliza! ¡Marshall! ¡Suma! ¡Necesito que lleven a la alcaldesa a la plataforma! ¡Oh, oh, oh! ¡Me arrestaron! ¡Ah! ¡Ensalvavidas! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Oh, qué lindas sonrisas! ¡Y qué vista tan espectacular! ¡Gracias a Sky y a los cachorros! Cada vez que su ascenso se convierta en una caída, ¡sólo aúyen por ayuda! ¡Estoy sobre el pantano! ¡Parece que hay muchas burbujas verdes saliendo del agua! ¡Burbujas muy apestosas! ¡Buen trabajo, Sky! ¡Marshall, quédate con él! ¡Vamos a revisar el pantano! ¡Ky, usa tu helicóptero para soplar las burbujas lejos del pantano! ¡Buena idea, Ryder! ¡Las burbujas ya no están! ¡Ya huelen mejor, amigos! ¡Chase, Marshall, está despejado! ¡Ok, Sky, usa tu arnés! ¡No creo que a Olivia le guste volar! ¡Tengo que dejarla abajo! ¡Ya llegó el Pau Patroller, Olivia! ¡Perrobot puede llevarte! ¡Sky, te necesitamos! ¡Es hora de volar! ¡Ryder, ya casi llego! ¡Muy bien, espere! ¡Solo un poco más! ¡Y ahora! ¡Lo tengo! ¡Este cachorro va a volar! ¡Marshall, tengo un paracaídas! ¡Engánchalo! ¡Nuestro peligroso descenso se ha reducido significativamente! ¡Siempre que surjan problemas, solo aúnen por ayuda! ¡Unas mariposas raras están volando alrededor de Valle Aventura causando el caos! ¡Ryder, las mariposas parecen venir del bosque! ¡Ahí hay una! ¡Oigan! ¡Son monarcas Melodía! ¡Por lo general, siguen a una exploradora de color morado oscuro que busca comida! ¡Sin una exploradora, las otras mariposas no encuentran comida! ¡Entendido, Ryder! ¡Estaré atenta a una mariposa morado oscuro! ¡Sky! ¿Encontraste más arbustos mariposa? ¡Veo algunos! ¡De hecho, muchos arbustos mariposa! ¡Y están muy lejos! ¡Genial! ¡Te enviaré a las mariposas y a los cachorros! ¡Oye! ¡Estamos perdiendo algunas! ¡Yo me encargo! ¡Vengan, mariposas! ¡Es hora de seguir aleteando! ¡Excelente trabajo! ¡Las mariposas ya tienen que comer! ¡Ahora volvamos a Valle Aventura! ¡Sígueme! ¡Te llevaré con tus amigas! Iniciando la búsqueda aérea de los pasajeros. ¿Puedes ver algo, Skye? ¡Hay algo adelante! ¡Encontré a los pasajeros! ¡Se protegen en la choza! ¡Wow! ¡Pero los polvorientos movieron rocas y piedras que bloquean el camino a la choza! ¡Son torbellinos! ¡Como pequeñas tormentas de polvo! ¡Wow! ¡Esos torbellinos son poderosos! ¡Rubble! ¡Cuando lleguemos, saldrás en tu camión para mover las rocas del camino y poner a los pasajeros a salvo a bordo del PAW Patroller! ¡Voy en camino! ¡Oh, no! ¡Andando! ¡Qué bien! ¡Hay mucho espacio para todos! El expreso polvoriento está listo para su próximo viaje. ¡Muy agradecido, Rocky! ¡Gracias, Ryder Cachorros, por salvar el PAW! ¡Ryder, todavía no puedo recoger a Alex! ¡Hay demasiados árboles en el camino! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tendrás que hacerlo en el momento justo! ¡Wiii-hí! ¡Woohoo! ¡Te tengo! ¡Ay, me estaba divirtiendo! ¡Sky, intenta buscar a ese mono desde tu helicóptero! ¡Espera! ¡Ryder, los encontré! ¡Gran Peludo está corriendo con Tracker! Chase, usa tu dron para ver más de cerca. ¡Ay, ay, ay! ¡Arnés! ¡Gracias, Skye! ¿Qué le ocurre a Gran Peludo? ¡Quiere que lo ayude en algo! ¡Alguien está en problemas! ¡Por allá! ¡Ah! ¡Hay otro mono gigante atrapado en un agujero en esas viejas ruinas! ¡Por eso Gran Peludo te llevaba consigo! ¡Necesitaba ayuda para rescatar a Pequeño Peludo! ¡Sky, vuela con tu helicóptero y distrae al águila para que se aleje de Ace y Danny! ¡Es hora de volar! ¡Esta águila no quiere irse de aquí! ¡Sky, llévate al águila lejos de aquí! ¡Entendido, Ryder! ¡Ese es un pájaro muy grande! ¡Con enormes patas y un pico muy grande! ¡Por aquí, pajarito! ¡Vamos, sígueme! ¡Qué veo! ¡Quieres jugar! ¡No eres tan aterradora después de todo! ¡Sólo quieres divertirte! ¡Qué buenos movimientos! ¡Ven al pantano! ¡Llevarás a la manatee por aire! ¡Este cachorro va a volar! ¡Está inquieta, Ryder! ¡Está inquieta, Ryder! Chase, Mindy debe alejarse de esos cocodrilos. Justo lo que pensé, Ryder. ¡Reyder! 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 ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Y ahí está la tripulación! ¡Ayuda, irmán! ¡Wow! ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Y cómo vamos a bajarlos? ¡Muy bien! ¡Yulia, tú vas primero! ¡Discuida, alcaldesa Woodway, Mikey Pops, llamada de lenta! ¡Oh, mira, Cagileta! ¡Mikey Sky está aquí para salvarnos! Ryder, la alcaldesa Woodway y Cagileta están atrapadas en el nido de Lady Bird! ¡Aquí voy! ¡Ese fue un super rescate! ¡Gracias, Mighty Pum! ¡Chase! ¡Sky! ¡Necesito que se preparen para una gran captura! ¡Abandonen el carrito ahora! ¡Red! ¿Qué está pasando? ¿Nos movemos? ¡Señorita Marjorie, abróchese el arnés! ¡Maynard! ¡Salvaremos a Maynard y los libros! ¡Kai, usa tu gancho para desacelerar el hidromóvil! ¡Lo tengo! ¡Piloto automático! ¡Hola, Maynard! ¡Abréchate el cinturón! ¡Los frenos no funcionan! ¡Probaré el freno de emergencia! ¡Eso no es bueno! ¡Lo aquí, lo hago! ¡Necesito una rampa! ¡Oye! ¡Apuesto a que esas vigas de acero funcionarían! ¡Rápido! ¡El tren casi llega! ¡Lo hicimos! ¡Kai, yo me encargaré de llevar la roca hacia la bahía! ¡Tú encuéntrame un camino hacia el muelle! ¡La costanera está despejada! ¡Es hora de volar! ¡Oh, no! ¡Se dirige a la bahía! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin se detuvo! ¡No! Rocky, necesitamos algo suave y flexible. ¡Rápido! ¡Algo suave y flexible sale enseguida! ¡Escuchen! ¡Deben saltar! ¡Uno a la vez! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Oh, capitán jefe, señor! ¡Sí, señor! ¡Tal vez debería ir más lento! ¿Qué? ¡Oh! ¡Danny, detente! Espera, no eres Danny. ¡Ya me voy! ¡Gracias! Ryder, resulta que Sid el pirata robó la patineta de Danny. ¿Qué? Está bien. Chase, busca a Danny. No es él quien está en la patineta. ¡Enseguida, Ryder! Creo que lo encontré, Ryder. ¡Danny! ¡Alto! ¡Ahí está! Es hora de un atajo extremo. ¡Woohoo! Es decir... ¡No! ¡Tengo que salvarlo! ¡Ref! ¡Ryder! Danny está a salvo, pero está atrapado. Buen trabajo, Chase. Skye, necesito que saques a Danny del cañón. ¡Rápido! ¡Sano y salvo, ¿sado Danny? ¡X! Como extremadamente agradecido. Buen rescate, cachorros. Pero, ¿qué pasó con Sid y Arby? ¡Arnés! Sid, ¡alto! Es muy peligroso patinar en la oscuridad. Oye, ¿cuál es el problema? ¡Yahú! Skye, ve si puedes echar un vistazo a quién está conduciendo esa cosa. ¡Diez cuatro! ¡Me estoy acercando! ¡Woohoo! ¡Gafas! Parece que un avestruz está conduciendo el montón de chatarra. ¡Debe ser Oscar! Los Whidnath estarán felices de encontrar a Oscar. Pero aún debemos detener ese vehículo y sacar a Oscar de ahí, antes de que se estrelle contra algo. Buen punto, Ryder. Skye, ¿hacia dónde se dirige Oscar? ¡Se dirige a la ciudad! ¡Gracias por rescatar a nuestro pequeño! Cuando su avestruz desaparezca, solo aúyen por ayuda. ¡Y Skye, usa tu helicóptero para llevar a Rocky hasta el techo del autobús! ¡Este cachorro va a volar! ¡Miren! ¡Son los PAW Patrol! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Levántame, Skye! ¡Sujétate! ¡Gracias, Skye! ¡Skye, necesitamos un rescate aéreo! ¡Debemos mantenerla alejada del borde hasta que llegue Skye! ¡Chase, sube hasta allá! ¡Botas de succión! ¡Alcaldesa Goodway, deténgase! ¡Por favor! ¡Lo tengo! ¡Oh, lo siento! ¿Me perdí de algo? ¡Tuve un sueño increíble! ¡Rader, me estoy acercando al PAW! ¡Bien! ¡Vamos detrás de ti, Skye! ¡Rader, veo una manilla en la base del PAW inflable! ¡Intentaré engancharlo para regresar el PAW al suelo! ¡Genial! Primero salvemos al gatito y luego al PAW inflable ¡Chase, usa tu red! ¡Red! ¡Red! ¡Rader, mira! ¡Todavía no uses tu gancho, Skye! ¡Quedan más gatitos! ¡Ahora iré por ese PAW volador! ¡Gancho! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Bien! ¡Hora de irnos! ¡O llegaremos tarde a la cena! ¡Mírame! ¡Estoy surfeando en el techo! ¡Bien! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Genial! ¡Cosecha! ¡Cosecha! ¡Encontraste a Gallileta, Skye! ¡Aún no, Ryder! ¡Seguiré buscando! ¡Wow! ¿Logras ver qué pasa con la cosecha mática, Rocky? La buena noticia, encontré a Gallileta La mala noticia, está dentro de la cosecha mática ¡Skye! ¡Encontramos a Gallileta! ¡Está dentro de la cosecha mática! ¡Enseguida! ¡Garra! ¡Ven aquí, Gallileta! ¡Sujétate! ¡Cosecha! ¿A dónde va la cosecha mática? ¡Sube, Gallileta! Creo que alguien estará muy feliz de verte ¡Aquí está, alcaldesa! ¡Sana y salva! ¡Oh, Skye, gracias! ¡Eres la mejor! ¡Hola, granjero Ali, granjera Yumi! Entonces, Ace, ¿crees que hoy puedas ir a la plaza de la ciudad a las tres en punto? ¡Oh, me encantaría, pero no puedo! ¡Pero tienes que ir! ¡Ah, es decir, ¿por qué? No tengo auto y no puedo ir en avión No hay pista de aterrizaje cerca de la plaza No te preocupes, Ace Nosotros te llevaremos a tu fiesta de... ¡Uy! Quiero decir, nosotros podemos llevarte si quieres ¿De acuerdo? Gracias Los veré a las tres ¡Nos vemos más tarde, Ace! ¡Guau! ¡Todo se ve increíble! ¡Oh, no! ¡Olvidamos hacerle un regalo! Tenemos que pensar en algo antes de que el granjero Ali y Yumi traigan a Ace en su auto ¡Buen trabajo, cachorros! Tengo una idea para que este regalo sea aún más perfecto Pero necesitaré tu ayuda, Rocky ¡Uy, ya casi es hora! Me pregunto por qué Skye cree que es tan importante Sea lo que sea, Ace, debe ser una fiesta muy especial ¡Oh, quiero decir, debe ser muy especial! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! ¿Esto es para mí? Sí, los cachorros lo repararon ¡Vamos! ¡Demos una vuelta en tu auto nuevo! ¡Este es el mejor regalo del mundo! ¡Oh, estoy atorado! ¡Y ahora me estoy moviendo! ¡Rider! ¡Por favor, ayuda al juez! ¡Esto no me gusta! ¡Que alguien me ayude! Kai, usa tu arnés para llevar al juez a un lugar seguro ¡Este sí que es un rescate digno de un récord! ¡Listo! ¡Y esa es la torre de pizzas más alta del mundo! ¡Sí! ¡Rider! ¡Soy Skye! ¡Los encontré! ¡Detente, Klo! ¡Detener, Tja! ¡Mejor te dejo! ¡Congelada! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ese fue un aterrizaje brusco! ¡Pero una bienvenida muy cálida! ¡Hola, pequeñitos! ¡Se escaparon, Ryder! ¡Pero descubrí por qué Chispas escupe hielo! ¡Son esos malvaviscos azules! ¡Gracias por eso, Skye! ¿Cómo está tu helicóptero? ¡Todo estará bien! ¡Mis nuevos amigos me van a ayudar! ¡Realmente les gusta ese Skye! ¿Cómo va la puerta, Rocky? ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Somos libres! ¡Salieron! ¡Ahora volveremos al castillo a calentarnos! ¡El hielo se ha derretido y Big Benji está funcionando! ¡Ahora es momento de decir gracias, caballeros de rescate! ¡Ahora! ¡Oh, vaya! ¡Hola, amigos! ¡Vuela todo el día! ¡Aletea! ¡Y juega! ¡Con los cisnes voy a hablar! ¡Lo encontré, Ryder! ¡Capitán Turbo te está en una cornisa! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Usa tu arnés para sacarlo por aire y traerlo de regreso a la ciudad! ¡Ok! ¡Riff! ¡Arnés! ¡Ay! ¡Ay, Wally! ¡Sal de ahí para que podamos volver a la bahía, amigo! ¡Funcionó! ¡Ahora lleva a Wally de vuelta al agua, Skye! ¡Sígueme por aquí, grandulón! Ryder, Pau Patrol, Wally y yo estamos muy agradecidos por habernos reunido. No hay problema, Capitán. Cuando tenga una morsa descarriada, solo aúlle por ayuda. Ryder, encontré la camioneta. Y no vas a creer qué más veo. Es una estatua gigante de gomita que se parece al alcalde Hamdinger. ¡Vamos en camino! ¡Alcalde Hamdinger, baje de ahí! ¡No puedo creerlo! ¡Hami Gami! ¡Skye, necesito que bajes al alcalde Hamdinger de la estatua! ¡Riff! ¡Arnés! ¡Buen trabajo! ¡Ahora súbelo! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Gracias!